Criptozoología es el estudio de seres de los que todo mundo sabe que existen, pero la ciencia no ha clasificado. Se considera una pseudociencia. Se considera una pseudociencia simplemente porque las metodologías de la criptozoología normalmente se alejan del método científico. No se basan en evidencias reales, tangibles, sólidas, sino en cuentos, leyendas, habladurías, testigos de tercera mano o fotografías de celular pasado. No sé si es muy difícil realmente lograr una clasificación científica para estos seres bajo esta característica. Sin embargo, hay seres que se han considerado críptidos en algún momento de la historia que eventualmente han llegado a considerarse seres clasificados científicamente. Por ejemplo, el calamar colosal. Toda la vida, hasta hace muy poco tiempo, era considerado un críptido, considerado incluso tema de leyendas, el kraken. Y sin embargo, ya se han encontrado no solo evidencias físicas en las huellas que dejan en ballenas, tiburones, etcétera, sino que se han encontrado cuerpos flotando en barcos pesqueros, que es lo que cazan los barcos pesqueros. Y ya se han podido estudiar y ya incluso hay metraje real de algún calamar colosal. Y lo mismo ha pasado con muchísimas criaturas. Otro caso interesante, Edgar Rice Burroughs, escritor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, creador de dos personajes que hoy tienen mucha popularidad, que son Tarzán de los monos y John Carter de Marte. Creó Tarzán como un niño blanco perdido en la selva, al que rescata un ejemplar de una especie de simio muy parecido al chimpancé, pero de mucho mayor tamaño y enemigo de los gorillos. Ese también se consideraba ni siquiera un críptido, se consideraba una invención de desgarrar y pulos, pero él, que fue funcionario británico en Sudáfrica, lo creó realmente, creó la tribu de Tarzán, los manganis, con base en leyendas locales. Y hace relativamente poco tiempo, estoy hablando de, creo, 2008-2009, se comprobó que hay una especie de chimpancé en la costa oeste de África, de un tamaño muy superior al chimpancé convencional o al bonobo, que es casi del tamaño de un gorila y que tiene unos comportamientos tribales muy particulares. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos hace decir, bueno, de pronto pseudociencia, pero colabora un poquito. Entre tanto, otras especies que han sido especies reconocidas, clasificadas y documentadas, que de un momento a otro entran en estado de extinción, pero vuelven a avistarlas, vuelven a grabarlas o vuelven a tomarles una foto con un celular patata, una foto de 320 por 240 pixeles, entonces ya se empiezan a considerar críptidos porque no hay evidencias suficientes para considerarlas una especie. El caso del tigre de Tasmania o del lobo marsupial del tilacíptico. Entonces, realmente hay mucha tela de la cual cortar. Un pequeño, entre comillas, disclaimer que me gusta hacer en esta parte es que, desafortunadamente, la criptozoología es utilizada como herramienta por muchos conspiracionistas de unas ideologías muy peligrosas. Entonces, por ejemplo, muchos criptozoologos están a la cacería del Mokelembebe, que es una criándola gigantesca que se dice que vive en los ríos del Congo, porque si comprueban que hay un dinosaurio vivo en este momento, o si comprueban que el monstruo del Loch Ness es un plesiosaurio, entonces van a comprobar que la teoría de la evolución no desierta y que la Tierra fue creada hace 5.000 años. Se apagó. Entonces, hago la claridad de que no soy creacionista, no soy tierraplanista, no soy... Creo firmemente en la ciencia, creo firmemente en la NASA, no en los presupuestos de la NASA, pero creo en la NASA. Así que, esta aproximación es más, como dice René, esto lo hago por divertirme, porque me parece interesante y porque me parece tenebroso. Entonces, ahora, vamos a hacer un poquito de trasfondo, un poquito académico. Los críptidos no son leyendas y no son mitos. El mito tiene que ver directamente con la divinidad y con la historia de origen, con la cosmogonía. Cuando yo hablo de un mito, estoy hablando de un dios. Acá tenemos, por ejemplo, una representación de una parte del Ragnarok, de la guerra de los dioses. ¿Por qué el Moan es un mito? Porque el Moan, antes de la colonización y antes de que lo convirtieran en un violador de un pérez, porque eso lo hicieron realmente los sacerdotes católicos, era un dios del río, una personificación del río. Es un dios, luego es un mito. La leyenda tiene que ver con grandes hazañas y posiblemente milagros en los que están involucrados seres humanos. Entonces, acá, por ejemplo, está la muerte del dragón Fafner bajo la espada del héroe Sigur. El críptido es una leyenda. No sé, no se me ocurre. Sebastián de las Gracias, que ha sido recopilado en leyendas antioqueñas y caldenses, es una leyenda. Es un ser humano muy poderoso, muy astuto, muy capaz de hacer grandes cosas, pero es una leyenda. El críptido no es una leyenda porque no se basa en hazañas del ser humano, no es un mito porque no tiene orígenes divinos, ni explica los fundamentos de una sociedad, como pueden hacer los mitos y las leyendas, sino que es simplemente un rumor. Un ser que alguien vio, pero que no está explicando un comportamiento social, por ejemplo. Me refiero a que, por ejemplo, el vampiro explica, trata de explicar o trata de darle respuesta al deseo de la gente de no morirse. Eso tiene un precio, y el vampiro es el que responde a ese precio. El vampirismo responde a ese precio. Lo mismo pasa con el muerto viviente, lo mismo pasa. Entonces, eso queda claro. La llorona es un críptido para nada. La llorona es una leyenda. La Madremonte, que es un mito. Podríamos quedarnos y hacer una enumeración larguísima. Ahora, vamos a empezar. Desafortunadamente, o afortunadamente, con ninguno de esos que acabamos de ver en la portada. Monstruos del Loch Ness, Pie Grande, El Yeti. Porque, no es sino abrir Wikipedia y tenemos 74.000 páginas de información. Vamos a irnos por críptidos un poquito menos conocidos, pero con historias bien interesantes. Y vamos a empezar haciendo un pequeño experimento, si quieren. ¿Se puede apagar la luz? ¿La luz un momentito? ¿Se va a hacer? Entonces, cerremos los ojos un momentito. ¿Alguien ha estado en el servicio militar acá? Ok. Cerremos los ojos un momento. Y empecemos a sentir la vibración alrededor. Porque estamos dentro de un avión militar. Un avión militar no tiene sillas cómodas. Un avión militar, uno se sienta en una especie de literas que van acomodadas contra las paredes del avión. Contra las paredes exteriores del avión. El vuelo va sin problemas durante la mayor parte. Y de pronto, les anuncias, te anuncian por el radio, que ya estás en territorio enemigo. Ese territorio es el territorio de Afganistán. El año es 2002. La situación es crítica. Completamente crítica. Sabes lo que va a pasar porque te lo anunciaron. Y sin embargo, cuando sientes que el avión empieza literalmente a caer, es imposible no sentir el vacío en el estómago y no sentir un poco de miedo. Y sientes que es una larga caída. Esa larga caída a gran velocidad es necesaria porque el avión está cruzando en este momento espacio de enemigo. Y tiene que estar en la altura lo menos posible antes de aterrizar. Finalmente, el avión aterriza. Las luces se ponen rojas. Se abre la compuerta trasera. Y les dan la orden de salir. Salgan, salgan. Go, 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 go. Cuando sales y miras alrededor, aparte de todos los elementos militares, aviones, helicópteros, gente corriendo, gente gritando, jeeps que pasan, carros blindados, torres de vigilancia. Lo que se ve alrededor son las montañas maravillosamente hermosas que nunca has visto de una ciudad que se llama Kandahar. y que está en pleno corazón de Afganistán. Y que son tan altas como nunca has visto. Ni siquiera nosotros, acá en Manizales, que estamos acostumbrados a vivir rodeados de montañas, hemos visto esta configuración y estos paisajes maravillosos. Pero esas montañas tan bellas tienen un secreto muy oscuro porque están llenas de túneles y de cavernas y de redes que sirven para que se esconda el que en esta ocasión hemos decidido que sea el enemigo. Es una lástima que no tengamos una pantalla un poquito más grande, pero bueno. Tan pronto la unidad desciende del avión, recibe órdenes de dirigirse a un helicóptero de transporte porque ya tienen que ir, que entrar en combate, probablemente. Hay una unidad de infantería que hace más de cuatro horas que no se reporta. Así que van a llevar a la unidad, que es una unidad de boinas verdes. Es una unidad de operaciones especiales sumamente bien entrenadas, sumamente... Son varios años de entrenamiento antes de que les permitan entrenar en combate realmente. Tienen que tener una experiencia previa, larguísima y brillante. Resulta que esta unidad de infantería se ha perdido hace mucho rato. No ha dado una nueva posición y no ha comunicado lo que los militares llaman un TIC. Un Troops in Contact. Tropas en Contact. Que es la señal de radio que se envía cuando hay un contacto con el enemigo. En muchas ocasiones, las tropas cuando están en misión, cuando están en el campo, envían esa señal incluso de manera prematura. Cuando tienen simplemente un avistamiento. Porque en la base tienen que estar preparados para enviar refuerzos, para enviar evacuación médica, bueno, para cualquier cosa. Esta unidad de infantería desapareció sin enviar esa señal. Entonces todo es un momento raro. El helicóptero lleva a la unidad de bovinas verdes a más o menos 4 kilómetros de la última ubicación conocida y es en medio de las montañas. La unidad de bovinas verdes desembarca. Y desde el momento en que desembarcan saben que están en el territorio enemigo, que están en el riesgo de emboscada. Así que de una manera muy táctica empiezan a subir por un camino de cabras que sigue el costado de la montaña. Todos están pendientes de muchos cientos de metros más arriba. El recobo del camino ahora es donde los va a llevar. Pero antes de llegar allá empiezan a encontrar cosas. Empiezan a encontrar restos. Un cartucho usado. Un radio de comunicaciones roto, destruido. Y más arriba, un uniforme, pedazos de uniforme, una chaqueta de uniforme que tiene unos parches que indican que eso perteneció a la unidad de infantería que están buscando. Y encuentran algo más. Es imposible decir si son huesos humanos, son huesos de cabra, son huesos de yacte. No se sabe, pero son huesos. Y eso no es acabable. Así que todos los soldados están al borde. Todos los soldados están dispuestos y con el gatillo listo. Así que siguen ascendiendo con mucho cuidado. Llegan al recodo. Cuando giran el recodo, se encuentran en una meseta. Esa meseta tiene al frente cuatro salidas de cavernas. Son cuatro bocas de cavernas muy grandes. Ellos inmediatamente toman posiciones defensivas. Es el entrenamiento. Y el entrenamiento golpea así. Y el entrenamiento no necesita dar muchas instrucciones. Establecen perímetros, establecen posiciones defensivas. Se distribuyen y el comando y el liderazgo del escuadrón se dirige a una de las bocas de caverna y se da cuenta de que es un abismo. Entonces es sumamente peligroso internarse sin saber qué habrá más allá. Así que tienen que pedir instrucciones a la base. Pero mientras están intentándolo, suena algo dentro de una de las cavernas. Un aullido, un ruido, un sonido grave que parece producido por un animal, pero no saben qué tipo de animal. Y de pronto algo sale muy rápido y con mucha fuerza de una de esas bocas de caverna. Y ese algo es simplemente algo muy grande, muy pesado y muy largo que le pega de frente a uno de los soldados. Ese soldado se llamaba Dan. Ese dato lo tenemos confirmado. Y detrás de eso que salió y que tiró a Dan hacia atrás, fuera de la vista de sus compañeros, empiezan a sonar unos pasos. Sorry. Eso mismo sintieron ellos. Y de pronto ven una silueta enorme. Enorme es que el reporte dice que más o menos de 5 metros de altura. De un ser humano, pero de 5 metros de altura. Vestido con pieles cosidas, de cabellos y barba rojos que sale rugiendo de una manera muy agresiva. Y lo primero que intenta hacer es ir a recuperar aquello que arrojó. Y eso que arrojó es una lanza de más o menos 6 metros de largo. De un grosor que para un ser humano normal es imposible de agarrar de un peso enorme y con punta de piedra. Esa lanza ha atravesado de parte a parte, ha empalado al soldado Dan, que obviamente ya no está con nosotros. Los soldados, de nuevo, el entrenamiento golpea y empiezan a disparar. Ahora hay ese hostil. Puede ser muy grande, puede ser muy feroz, pero los otros tienen armas de fuego. Así que dura pocos segundos y pocos segundos después ya está en el piso. Intentan atender al soldado Dan, como les decía, ya no había nada que hacer por él. Luego se encargan de examinar la criatura. Más o menos 5 metros de estatura, 6 dedos en cada mano y en cada piel. Se comunican a la base. La base envía dos helicópteros, uno para recogerlos a ellos y otro, un helicóptero Chinook. Si alcanzan a ver, es uno de los que está... No, está en la otra pantalla. Los helicópteros Chinook, que son los helicópteros grandísimos con dos hélices de carga para llevarse a esta criatura. Ese helicóptero finalmente se va para otro campo de aterrizaje. Y la unidad es llevada a su base, donde inmediatamente son llevados a hacer el reporte. Cuando ellos escriben el reporte, se los devuelven. No, eso no es lo que ustedes tienen que reportar. No recibimos ese reporte. Pero es cierto, ustedes lo viergan, pero no podemos reportar eso. Así que les toca reportar simplemente un reporte como si al soldado Dan simplemente le hubiera pegado un mortero. En una emboscada completamente convencional. Uno de los soldados que va en esa unidad y el mejor amigo de Dan, lo vamos a llamar Mr. K, Mr. K. Estuvo durante muchos años en silencio, hasta cuando un día cualquiera empezó a publicar cosas de manera anónima. Y a medida que publicaba, se dio cuenta de que, pese a todo el secretismo del alto mando, en toda la base de Kandahara se supo el incidente. Y muchos soldados, y muchos auxiliares civiles, y muchas personas, incluso afganas, muchos auxiliares, empezaron, se dieron cuenta de que por ahí había pasado un gigante, y que ese gigante había matado al menos un soldado estadounidense. Y si en este momento ustedes buscan en Google, el gigante de Kandahara, van a encontrar una cantidad de información. Pero de eso sí, nada confirmado. ¿Qué fue? Alaska, unos años después, aviador exmilitar, está volando un vuelo de evacuación médica. En Alaska, el clima y las posibilidades de vuelo siempre son terribles. Entonces, la única manera de llegar al sitio donde tenía que llegar, una chica quiso desvivirse, arrojándose en una torre de agua, pero sobrevivió. Entonces, lo llamaron de urgencia para evacuarla, para llevarla a un centro médico donde la pudieran salvar. Y la única vía para llegar era debajo del techo de nubes, pero por lo menos a 100 metros por encima de la superficie. Y el único camino que le permitía llegar hasta allá, en esas condiciones, era siguiendo la ruta de un río. Es una ruta muy difícil y para un piloto, para cualquier piloto, es extremadamente difícil y extremadamente estresante porque tiene que estar pendiente de la altura, de no irse a meter en el techo de nubes porque va a perder visibilidad, de que siempre tenga espacio suficiente entre las alas porque son acantilados. Y de pronto, el copiloto dice, Dios mío. Él se permite un instante para mirar en la dirección en la que mira el piloto y adelante de ellos pasa, y pasa muy rápido porque van a más de 300 kilómetros por hora. Alcanza a ver una silueta humana que él calcula, además de 5 metros de altura, los pilotos tienen que tener muy buen cálculo de distancias y de tamaños, que va caminando a la orilla del río y alcanza a cruzar mirada con él. Y está furioso. Yo también estaría furioso si un bicho de esos tan furioso me pasa 100 metros por encima de la cabeza. Obviamente cuando regresaron en la ruta de regreso ya no estaba y por más que reportaron a Dios el espejo. Aunque los nativos de Alaska nos extrañaron en lo más mínimo ese reporte. Bueno, de hecho ahí, para complementar algo, sí se ha confirmado más que todo con hallazgos arqueológicos en el límite de Marruecos y España. Se han encontrado artilugios, espadas, incluso fémures, que sobrepasan como el tamaño de un humano normal, ¿cierto? Se llaman los gigantes de Gibraltar, por estar pues ahí en el estrecho de Gibraltar. Tanto así que creo que también se halló como un utensilio rudimentario que haría las veces de martillo y también está pues en Gibraltar, ¿cierto? Todas las esculturas, absolutamente todas alrededor del mundo tienen leyendas que tienen que ver con la gente grande y con la gente pequeña. Y por ejemplo, la gente pequeña ya se confirmó también, lo llamaron Homo Floricensis y la reconstrucción es exactamente idéntica a una leyenda que en toda la zona del Pacífico Sur y del Índico está de toda la vida. Es decir, uno le muestra la reconstrucción del Homo Floricensis, alias el Hobbit, a un habitante de la Isla de Flores o Sumatra o incluso a los australianos y le van a decir, ah sí, toda la vida, eso es un Orang Pandora. Y se extinguieron, ¿no? Por ahí está. Los afganos también contaban leyendas, bueno, historias similares acerca de gigantes que pudieron observar los norteamericanos. En foros y en páginas que pude visitar había afganos escribiendo eso sí en inglés que estaban confirmando la historia. Y por ejemplo, alguien escribía desde Siria y decía que la abuela siempre le había dicho que cerca de la aldea donde vivían había un ogro y que por eso la abuela siempre le dejaba una ofrenda de comida y bebida antes de irse a dormir. El día que la abuela murió, todos en la aldea escucharon un grito, un rugido, una cosa muy angustiosa que sonó en la noche y el ogro nunca más se volvió a rimar por ahí. Viajemos un poquito más atrás en el tiempo y vámonos a lo que es. Vamos a sur de Escocia, 1915. Exactamente el 30 de julio de 1915. Estalló la Primera Guerra Mundial un año antes y la que para ese momento era la flota militar más poderosa del mundo, militar y mercante, que era la británica. Lo que hizo fue montar un bloqueo total para impedir que le llegaran suministros a Alemania y a Oceánica. Pero Alemania respondió con un arma brutal. Los submarinos. Resulta que el capitán de uno de esos submarinos, que es el varón Von Forstner, que estaba al mando del SMU-28, vio al sur de Escocia, en un sitio que se llama Rock Passnet, un mercante británico que estaba realizando la ruta entre Boston y Manchester, que estaba ya muy cerca de llegar, y decidió que era una buena presa para tomar, porque llevaba suministros críticos para la producción bélica inglesa. Entonces de eso lo atacaron y el torpedo estuvo tan bien puesto o tan mal puesto que el barco que se llamaba el SS Iberian tardó 25 segundos en hundirse. El torpedo llegó, explotó, le abrió un boquete, el agua entró a borbotones, el barco se puso en vertical, pero antes de que la popa pudiera desaparecer bajo la superficie, el barco explotó por presión en las calderas, era un barco a borbón y eso solía suceder. Y dentro de todos los restos que empezaron a caer alrededor del propio submarino, y el capitán Von Forstner estaba en la cubierta del submarino supervisando junto con todo el cuerpo de oficiales, junto con los soldados encargados de las ametralladoras, bueno, ustedes más o menos han visto cómo puede funcionar, vieron que una criatura muy grande, casi del tamaño del propio submarino, que no eran igual demasiado grandes para los términos actuales, pero que no son pequeños particularmente, surgió con la explosión, dio un salto y cayó entre los restos del Iberian y el S-28. El capitán Forstner, Von Forstner registró en la bitácora de a bordo, que se trataba de una bestia muy grande, que podía parecer un cocodrilo de aguas profundas. Más o menos por esa misma época, se habían encontrado los restos de una criatura que hoy conocemos fósil, una criatura que hoy conocemos como Pliosaurio. Pliosaurio Funkkei fue descubierto en Noruega, ya ahorita en 2014, y más o menos responde al tamaño, a las especificaciones de la criatura que vio el capitán Von Forstner. Y tampoco es un hecho de cambio. Resulta que en 2003, en aguas australianas, Alpha Shark, una tiburón blanco de 3 metros, ¿alguien sabe cuánto mide esto? Sí, esto mide aproximadamente 5 metros. Ok, de esos 5 metros, 3 metros más o menos donde está Mario, un poquito más allá. Sí, un poquito más. Un poquito más allá de la columna. Hasta donde está. Sí, por ahí. Un tiburón de ese tamaño. ¿Se acuerdan de la película Jaws? ¿Cierto? Es un tiburón perfectamente capaz de comerse un ser humano en un solo bocado. Pues ese tiburón lo habían capturado para etiquetarlo y para ponerle sensores para hacer rastreo, por conservación, por estudio, por todo. Cuatro meses después de haberlo etiquetado, era un tiburón hembra saludable. Imagínense, era 3 metros eso. Es muy grande y muy pesada. Alguien que estaba buscando con detector de metales encontró la etiqueta. Vio lo que decía la etiqueta y se la entregó a ciertas autoridades y unos días después los medios explotaron. Y explotaron con fuerza. Porque resulta que cuando leyeron los datos del sensor, la tiburón estaba nadando por ahí, estaba tranquila, comiendo pecesitos, cuando de pronto algo pasó y de un momento a otro, en cuestión de segundos, descendió a más de 580 metros de profundidad. Y la temperatura que registró el sensor subió más de 30 grados centígrados en cuestión de segundos. La única respuesta es el atragante. Y la temperatura subió porque estaba dentro de la otra etiqueta. Recién nace un poquito este mismo año, creo. Los científicos dijeron que ya tenían al culpable potencial y que había sido otro tiburón blanco. Uno de 5 metros. Sí, a ver. Yo pienso que es un tiburón bastante grande. Tiburón de 5 metros. Comerse de un bocado uno de 3 metros. No sé. Sobre todo porque esas etiquetas, no sé si hayan visto, se las suelen poner en la aleta dorsal externa o en alguna de las aletas pectorales. Para que entre inmediatamente dentro del sistema digestivo, tiene que ser literalmente un bocado, no que empiece como comérselo. Y uno de 5 metros puede ser muy grande, pero tomarse un solo bocado una vez que hace tamaño. Se lo veis. Ahora nos vamos a ir para el casanario, acá en Colombia. Vamos a acercarnos un poquito. y es una historia un poquito más personal, como la viví yo. La vivió un compañero de la Universidad Nacional. Estuve 5 semestres en el año. Estuve matriculado, no puedo decir que estudiando, en ingeniería eléctrica, acá en la Universidad Nacional de acá. Y una de las razones por las que estuve fue matriculado y estudiando fue porque me parecía muy divertido, mucho más divertido quedarme charlando en la cofetería para la clase de matrimonios fundamentales. Las integrales, no sé. Y una de las razones por las que me parecía interesante es porque dentro de los estudiantes de la Universidad Nacional conocí a varios veteranos de GAR. A varias personas que habían prestado el servicio militar en ese momento era mucho menos segregado de lo que es ahora. Los estudiantes de la Universidad Nacional tienen algunas funciones específicas y los estudiantes profesionales otras no. Los estudiantes de la Universidad Nacional de 16 años recién graduados del colegio y los matrimonios van a hacer una corte. Y eso le pasó a mi compañero mía. En el 87, él estaba precisamente en el Casanare y estaba cerca en el pueblo de Orocueme. Orocueme resulta conocido porque además mi padrino estuvo con un profesor por el centro de la adolescencia allá más o menos por la misma época y era una zona complicada. Entonces, ellos estaban patrullando por la orilla del río Meta manteniéndose siempre dentro de la línea de árboles porque yo era de la detección y en un momento determinado decidieron descansar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, el calor allá es un poco de para nosotros los pies que hemos estado por allá no es no es muy soportable que digamos. así que se detuvieron un momentico de descansar y de pronto vieron que en la orilla del río había unos cocodrilos en cuanto a la tierra recibieron la orden de no animarse por allá. los caimanes realmente y unos de los soldados se sentaron en un tronco un tronco grandecito y uno de los soldados dijo esto es como liso pero nadie le hizo caso otro de los soldados en algún momento dijo esto se movió tampoco le hicieron caso todo el mundo estaba más preocupado en tomar aire tomar agüita cuando de pronto vieron que uno de los caimanes estaba yendo hacia ellos y de pronto el caimán se detuvo y siguió yendo hacia ellos hacia el tronco hacia donde estaban sentados pero ya no por propio algún instante se veía como si lo estuvieran arrastrando y de pronto vieron que el tronco no era tronco que terminaba en una cabeza sumamente grande de serpiente y lo que estaba haciendo la serpiente era y básicamente se chupó el caimán tan pronto se chupó el caimán el serpiente empezó a serpentear hacia el río los soldados simplemente no tuvieron más que echarse hacia atrás preparar las armas pero pues un pincho manito después de haber comido el caimán no es muy apetitoso y así fue como mi compañero conoció la leyenda que para él no es leyenda del guío o guío lo escuchaba en ambas versiones recién en 2014 en la guajira se descubrió el fósil de la serpiente más grande que hasta el momento se sabe que haya vivido sobre hace más o menos 60 millones de años la bautizaron la gitano boa y se dedicaba a comer cocodrilos y esa ¿cómo? ¿cuántos metros? se calcula en promedio de 12 a 15 metros de largo si alcanzan a ver la imagen acá están en un modelo de escala real y se ve cómo se podría cabalgar sobre esa vaina sin ningún problema y la historia de la gitano boa también es una historia no es criptozoológica pero es muy triste porque la descubrieron estudiantes de la Florida la estudiaron el fósil la estudiaron en Canadá y el fósil está reconstruido en el instituto smithsoniano el fósil uno de los fósiles más importantes de Colombia no está en Colombia y no lo ha tocado ningún paleontólogo bueno ahí también es porque el can que es la entidad que se encarga de la clasificación de hallazgos arqueológicos y antropológicos en Colombia le ha apostado más es como a la arqueología de rescate y también a toda esa cuestión que tiene que ver con la arqueología preventiva para realizar construcciones ¿cierto? pero de todas maneras este tipo de proyectos son muy importantes y si de pronto usted está dispuesto a banderar como esta causa de la criptozoología y del hallazgo y el estudio de fósiles sería muy bacano como que en el ICAN hubiera ese enlace para que se le diera la respectiva importancia que se merece ¿cierto? sería muy importante que alguien por ejemplo se encargara de impulsar más la carga de paleontología propiamente en Colombia porque la mayor parte de esa carga le recae sobre los geólogos y los geólogos no tienen una formación biológica que es sumamente importante para la labor paleontológica sí ni tampoco la pericia ni las herramientas entonces ahí ya hay una apariencia bastante entonces ya simplemente en el tema de cómo conservar de cómo rescatar y conservar un fósil que no es lo mismo que rescatar y conservar una huaca o una construcción compleja una escultura es muy diferente el proceso y son muy diferentes los protocolos y sobre todo el tema de la clasificación y del estudio biológico propiamente es muy delicado y muy complejo porque es muy triste que precisamente proyectos extranjeros estén tan interesados en estudiar los fósiles que se encuentran acá en Colombia porque acá hay muchísimos fósiles acá hay muchísima diversidad en ese tema no se habla el ICANN eso lo mantiene totalmente callado pero pues ahí está ¿cierto? uno de los gobiernos anteriores más o menos reciente creo que el de Santos firmó decretos para proteger el patrimonio de fósiles e impedir que se comercialice sobre todo a turistas porque se estaban exportando sin absolutamente nada sobre todo en Villa de Leyva si no es como Villa de Leyva el de Ciudad de Penacoa ese tipo de zonas pero por ejemplo que sean fósiles acá mismo yo estaba estudiando en la Universidad de Caldas ya mi carrera que si estuviera cuando me anunciaron vea encontraron algo chévere en geología y que encontraron un liptodón de prácticamente completo eso lo tienen aquí y me tocó ver como parte del trabajo de restauración y de limpieza de fósiles y todo donde es un armadillo que más o menos cabría también en esta dirección yo soy Adalberto Agudelo Cardona autor y suelo contar historias que abren puertas a la oscuridad pueden suscribirse a mi canal Horror Ipsum donde estaremos hablando un poquito más de criptidos y pueden adquirir el libro no sé si lo tengan acá en la librería en este momento no sé entonces si no está en la librería yo tengo unos ejemplares acá si están interesados ¿cuánto es que te pongo mi librería? 35 mil pesos voy a revisar la página y les un aplauso por favor para Adalberto gracias